Muy buenas a todos amigos, ¿por qué es tendencia otra vez Dragon Ball Sparking 0? ¿Qué está pasando que estamos a vísperas del trailer a nada? O sea, en cualquier momento podemos tener el nuevo trailer de Sparking 0 y en este video vamos a ver todo esto y mucho más, así que quedate, preparate. Antes de comenzar ya sabes darle me gusta y esas cositas, suscríbete y demás. Rompe ese botón de me gusta si te gusta todo este tipo de contenido, pero obviamente que si no te gusta ahí tenés también para darle a no me gusta. Pero bueno, antes que nada quiero comentar por qué es tendencia Dragon Ball Sparking 0 en todas las redes. Pero antes de continuar recordá también de que está el aviso acá de que estamos esperando el trailer y lo vamos a ver juntos, este directo que básicamente apenas salga el trailer va a iniciarse. Recordá darle acá al recordatorio, abajo a la izquierda, se llama Sparking 0 esperando el nuevo trailer, Maestro vs. Alumnos, igual ahora abajo en la descripción y en el comentario fijado te voy a dejar el link, pero básicamente se nos ocurrió acá estar todos en el chat mientras esperamos el nuevo trailer, me pareció una muy linda idea y básicamente se va como postergando a medida que no va saliendo el trailer. O sea, por ejemplo, ayer se postergó para hoy porque ayer no salió el trailer, pero apenas salga el trailer, chicos, va a estar aquí. Así que tenés que estar atento si querés verlo de primera mano. Comenta ahí en el chat, que yo también estoy entrando siempre a responder los comentarios, o cualquier cosa que quieras preguntar. Así que nada, está buenísima esta idea de esperar juntos el trailer. Ok, vamos con la primera de las noticias y es esto de acá. O sea, Dragon Ball Sparking 0 está haciendo tendencia literalmente en las redes. Esta es una de las razones en la cual estuvimos viendo básicamente últimamente muchos posteos de Sparking 0 y es que ni más ni menos que Bandai Asia acaba de postear literalmente las imágenes que habíamos visto algunas que no estaban literalmente con muy buena calidad, pero ahora las han posteado todas con muy buena calidad. Miren, tenemos aquí para arrancar a Videl, que a ver, literalmente habíamos visto esa imagen, pero muy chiquitita y ahora se ve increíble cómo se ve esta Videl. Obviamente, ya saben, Videl tiene varios skins. Ha pasado en Dragon Ball Sparking, Dragon Ball Budokai Tenkai Chi 3, que estaba la Videl normal, la Videl después Gran Sagaman. Y lo curioso es que tenían los ataques muy similares, o sea, literalmente esta Videl podría ser tranquilamente una variación de la Videl original. Y por ahí, quién sabe, ¿no? Con contenido de DLC será el estilo. Vamos a ver qué sucede con eso, pero lo cierto es que, a ver, se ve muy bien. Yo creo que, a ver, hay detallecitos que todavía tienen que mejorar. Yo no sé si este es el final, porque fíjense que si yo le hago suma acá, a esta parte se sigue viendo raro el sector del pasto. Pasto con, o sea, pasto, la tierra medio rara y lo que es las piedras. Pero bueno, vamos a ver por ahí, esta es una imagen que, como siempre hacen vieja, porque, repito, el sombreado no sé si se le nota muy bien todavía, pero vieron que siempre hace una publicación nueva de sombreado. Puede ser que esté muy de día, sí puede ser, pero a la vez, lo que digo siempre, lo que he dicho en otros videos, siempre mejoran el tema de los sombreados después. Pero, se puede ver más claramente en esta imagen que está muy buena, la de Trunks, creo que es la mejor imagen que he visto hasta ahora. Porque el sombreado que tiene es increíble, o sea, se ve totalmente linda esta imagen, se ve limpita, está bárbara. Además de todo que podemos ver que el Trunks está en un ambiente como medio post-apocalíptico. Básicamente podría decirse que es el futuro este del que viene Trunks, o quién sabe si no es el futuro nuevo, el de Super. Pero yo creo que se trata el de Zeta. Igual dejadme en los comentarios de qué futuro crees que se trate. Y algo que me impresionó fue que acá pueden ver los detallecitos. Fíjense que se ve muy bien, se ve muy bien el tema de las roturas. Voy a hacerle más zoom todavía, para que se vea bien. ¿Ven lo que les digo? Se ve muy bien esto, se ve muy lindo. Cómo se rompe todo el escenario. Se puede apreciar bien ahí, ahí lo van a ver mejor. Pero está muy bueno esto. Ahí cómo se ven los pedacitos saliendo. Se me hace pensar de que es una animación el fondo este. No sé si está animado en 3D como tal o no. Pero podría llegar a ser de que sea esos fondos que están ahí, que nunca llegás, ¿no? Esos fondos que querés llegar acá y no llegás. Podrías llegar a ser eso porque se ve como de fondo con partículas volando. De hecho, si vamos del otro lado, pasa lo mismo. Se ve todo roto el escenario, que está muy bien hecho eso. Aunque estaría genial que se pueda llegar hasta esa parte o destruir incluso más edificios. Como por ejemplo, tirar un came-jame-jai y romper un pedazo de ahí. Por otro lado, las partículas del Trunks también. Están increíbles. Miren esta imagen, o sea, es todo arte. Es todo arte. Literalmente es el Trunks que todos queremos. Podemos llegar a discutir el tema de qué tan punteado está el pelo. Y esas cositas que siempre se discuten. Porque si vamos al caso El Burning Attack de Trunks Básicamente se ve más punteado Este es medio raro igual Porque literalmente No me acuerdo si tenía acá el Trunks Alguien atrás porque pareciera como que tuvieron las manos saliendo abajo De todas maneras este si no me equivoco es el otro Trunks Es el Super Trunks Se ve por los músculos Pero si que se ven los pelos más punteagudos Vamos a ver el Trunks que estamos viendo ahora No sé, igual se ve lindo O sea, no es como que Es algo que corresponde a esto Podría llegar a ser que nada más punteador Pero sí, sí, podría llegar a ser para que no se sientan predondeados Pero nada más Después se ve genial A ver, es relativa, ¿no? Porque estaba un poquito más punteado, un poquito menos No es tanto la diferencia que tiene O sea, nada, eso nada más Me gusta igual el diseño del sombrero como está Está genial, díganme a los compañeros que opinan Y vamos a pasar a las siguientes imágenes que está ya la vimos Pero bueno, vamos a hablar rápidamente Porque no quiero dar mucho tiempo Quiero pasar a la siguiente noticia En este caso el pico lo se puede observar El delineado que tienen los ojos está increíble Está increíble, eso me sorprendió Que le han hecho como debajo De la parte de abajo del ojo, fíjense Como un delineado más grueso Como que sigue el delineado de todo el contorno Y después todo lo interior se ve más con un delineado menor Como si fuera los pequeños gestitos que pueden llegar a tener Y además un delineado de sombra Lo cual lo hace aún que tenga más profundidad Está bueno lo que hicieron La verdad me gustó este nuevo sombreado Y además usando obviamente el efecto anamórfico En lo que es los ataques Esto le va a dar en el juego Le va a dar un efecto increíble de realismo El anamórfico creen que es un efecto que se utiliza en el cine Para que entiendan lo que es el anamórfico Para los que no saben por ahí Básicamente este es un efecto en la fotografía En el cine y demás Es un efecto esférico O sea, es el efecto normal que podemos conocer Un blur Y no se enfoque simplemente de la cámara Y ahora van a ver el anamórfico Es como que la imagen se achata al filmar O sea, básicamente da un efecto extraño Que es el efecto que conocemos como tal En el cine que vemos en la película Y hace de que como que los bordes Empiezan a verse un poco distintos Le da ese efecto cine Lo cual en Sparking Zero Me ha gustado que en cierta manera Crucen esos efectos especiales Y se puede llegar a notar Porque, a ver, hay una actualización En el nuevo rol del cine Este efecto está, yo lo estoy utilizando Y Unreal Engine sin motor Entonces, me hace pensar que con la actualización Que hubo en Unreal Ellos actualizaron también el Sparking Zero Por eso que se ve distinto Y esto, repito No lo van a encontrar en ningún lado Se lo dice alguien que tiene 10 años de experiencia en Unreal Engine O lo único que ya no sé cuántos fueron Porque desde que inició Unreal Engine Que eso es todo Ya no sé cuánto tiempo va Ok, le calculé bien el Unreal Engine 2014 De hecho, fíjense que el Fortnite También es el motor gráfico de Unreal Engine Y fíjense que bien que le fue Por eso que tengo también muchas esperanzas Con el Sparking Zero Porque es un motor Que si bien es muy pesado Es muy pesado No es como que cualquiera lo pueda utilizar Es un motor que es muy fiel Para este tipo de juegos Finalmente tenemos al Maestro Roger Que también ya lo vimos Pero bueno, vamos a ver algunos detallitos Ahora que tenemos el efecto Más HD Para poder ver todo esto Y se sigue viendo lo mismo Efecto de desenfoque De movimiento Básicamente De velocidad Se le podría llegar a llamar Murdamente conocido así Este efecto que hace que Las luces de la mano Como decían Así como en línea Y me hace pensar De que sí Es cierto De que le han dado Una buena Una buena Vuelta de rosca A estas cosas Sin embargo Podría decirse de que Este Maestro Roger No lo han puesto Con tanta calidad como el otro Pero se ve Se ven poniendo igual Y Tiene Que detalles Podemos llegar a ver Ahí ha sido El Mafuba O el Podría ser el Mafuba O puede ser el ataque Este que paraliza con el rayo Si tome ese ataque No me acuerdo Como era el nombre exacto Que tenía Díganme en los comentarios Pero creo que ese ataque Es el de Parálisis Que usaba el Maestro Roger Me parece el de rayo Así que Nada Ahí también las manos Este Para mí chicos Es vieja esta Esta imagen Es vieja Con varias cosas Que noto Pero bueno Vamos a ver Que sucede Por ahí no Por ahí no es vieja Y está siendo Esta noche Pero bueno Es una opinión Y bueno Luego están estas imágenes Que ya habíamos visto Anteriormente La de Beals La de Rohan La de Trunks Y la de Shark Que lo pueden ver En el video anterior Igual en más detalle Todas estas Estas análisis Y luego Lo ya conocido Que en banda de Europa En banda de Europa Sacaron Había cinco Cinco Acá Partecitas Se llegaba a ver Cinco videos Acá a la izquierda Y ahora dice cuatro Por lo cual Han borrado De hecho Dice actualizada Ayer Acá estoy viendo Fíjense Actualizada Ayer Dice ahí O sea que Tranquilamente Puede ser Que se venga El trailer Hoy mismo O en estos días Estense atentos Al canal Con la campanita Suscrita De notificaciones Porque literal Chicos En cualquier momento Se nos viene Este trailer Y guarda con eso Guarda con eso Porque Podría ser En cualquier momento Por eso Es que Vayan ahí Al comentario fijado Que les voy a dejar Esto que ya les dije En lo que es El directo Donde vamos a estar Básicamente Viendo En el momento Que salga Spark Cero Si No importa Donde esté Yo me voy a llevar El celu Y si tengo que aprender El directo En cualquier lado Lo voy a hacer Porque Puede salir hoy mismo Chicos Así que estense atentos A esto Y nada Hasta aquí el video Recuerden comentar Darle like Y nos vemos en el próximo